¡Lux! ¡Salí al área grande a ver si llueve por lo menos! ¡Riquelme! ¡Jugá bien que te vinieron a ver empresario! ¡De un frigorífico pecho frío! ¡Seis! ¡Ni pa' putear te da! ¡No sé ni tu apellido muerto! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Fútbol! ¡Pasión de multitudes! Porque el fútbol se vive, se transpira, se sufre y entretiene cuentos de fútbol. Y hoy, los salileros. ¡Nos persiguieron, señor! ¡Nos persiguieron! ¡Mismamente que animales, no que cristianos! ¡Nos echaron de toda parte, señor! ¡Nos quitaron todo! ¡Usted nos ve así ahora, débil y desparramado, señor! ¡Pero los salileros supimos ser fuertes! ¡Claro! ¡No estábamos aquí! ¡Estábamos en otra parte, lejos de aquí! Y era un gusto vernos en los domingos de fiesta, señor, cuando había partido. ¡Así de gente los carros y los camiones llenos de salileros hacia la cancha! ¡Con estos colores, señor! ¡Los que usted ve en la vincha y la cancha, señor! ¡No sé si había alguna mejor en todo el país! ¡Ve a lo que le digo! ¡No sé si había alguna mejor! ¡Oh! ¡Y venía Boca y River y también San Lorenzo! ¡Y se iban humillados, señor! ¡Los grandes decían que eran, señor, los grandes! ¡Pero de ahí se iban con la cola entre las piernas! ¡Y era una fiesta eso, señor! ¡Ahora nadie se acuerda de los salileros! ¡Nadie se acuerda de cuando éramos fuertes y llenábamos de bandera y trapo las canchas! ¡Nadie se acuerda, señor! ¡Ni saben por qué nos llamamos salileros, señor! ¡Ni eso recuerda la gente! ¡Venían River o Boca o San Lorenzo con esos equipos bárbaros! ¡Y cuando se venían al ataque todos nosotros gritábamos! ¡Salile! ¡Salile! ¡A lo nuestro! ¡Para que le hicieran cara, señor! ¡Por eso nos decían los salileros! ¡Ellos se venían con esas estrellas famosas que salían en la figurita y en la tapa del gráfico, señor! ¡Una vez por año venían! ¡Y ahí en nuestra cancha se hacían pequeñitos! ¡Así quedaban los pobrecitos cuando nos veían a nosotros las tribunas repletas! ¡Que cuando me acuerdo me vienen lágrimas a los ojos, señor! ¡Y siempre la justicia en contra! ¡Siempre la justicia en contra! ¡Como no podían con nosotros los porteños nos ponían los jueces en contra! ¡Nosotros éramos buenos, señor! ¡Buenazo! ¡Gritábamos nomás a gritos pelados pa' alentar los nuestros! ¡Alguna piedra de vez en cuando también! ¡Cuando ya veíamos que la injusticia era muy grande! ¡O los contrarios muy superiores! ¡Esa es la verdad, señor! ¡A nadie le gusta haberse humillado en su propio campo! ¡Pero nada más que eso! ¡Y empezaron a perseguirnos, señor! ¡Siempre los jueces en contra nos penalizaban, señor! ¡Nos echaban jugadores por pavadas, señor! ¡Y los líneares, señor! ¡Cierro los ojos y veo todavía esa banderita amarilla! ¡O los solferinas levantadas, señor! ¡Porque algunos de los nuestros habían invadido terreno prohibido! ¡Terreno prohibido, señor! ¡Si la cancha era nuestra! ¡La habíamos ido levantando nosotros! ¡Nosotros mismos con esfuerzo, señor! ¡Con sacrificio! ¡Era nuestro orgullo! ¡Siempre los porteños persiguiéndonos! ¡Es cierto que degollamos a candelos, señor! ¡Pero ellos habían quebrado a su olivarrieta! ¡Candelo! ¡El juez Candelo! ¡Permítame que escupa, señor! ¡Y al domingo siguiente tuvimos que ir a jugar a otra cancha! ¡Porque nos habían suspendido la nuestra! ¡Por ahí cerca! ¡Pero en otra cancha! ¡Y también hubo lío! ¡Porque los salideros ya estábamos enojados, señor! ¡Muy enojados! ¡Nosotros somos buenos, pero la injusticia era mucha! ¡Los porteños nos perseguían, señor! ¡Como animales nos provocaban para que nosotros manos se enojáramos, señor! ¡Y manos castigaran! ¡Al junín tuvimos que ir a jugar después, señor! ¡Daba pena, les juro, ver esa caravana de hombres, ancianos, mujer y niños en carro! ¡Y camiones yendo hacia el junín para seguir los colores de nuestro equipo, señor! ¡Lo mismo que usted ve en esa vincha, señor! ¡Con un frío terrible! ¡Y la lluvia! ¡Con los abuelos enfermos! ¡Con los perros! ¡Le pegamos un blinier en junín, señor! ¡Un infame! ¡Y de ahí también nos echaron! ¡También de ahí! ¡¿A dónde íbamos a ir a jugar, señor! ¡A dónde íbamos a ir! ¡Cada vez éramos menos! ¡Castigados por la policía, por las cárceles! ¡Los salileros cada vez éramos menos! ¡Los más viejos se fueron quedando en el camino por esos caminos cansados de seguir la divisa! ¡Y perdimos la divisional, señor! ¡La perdimos! ¡Nos fuimos a la B! ¡Que no es deshonra, señor! ¡Pero no es lo mismo! ¡Los tiempos de gloria se habían alejado de nosotros, señor! ¡Nos habían dejado de lado! ¡Y siempre la justicia en contra, señor! ¡Siempre en contra! ¡Nos castigaban por cualquier cosa! ¡Por pavada, señor! ¡Por tontería! ¡Te la ve! ¡También bajamos, señor! ¡Ya ni cancha teníamos para jugar! ¡Nada era nuestro! ¡Algunos de los muchachos jugaban descalzos, señor! ¡Tan pobres éramos! ¡Y casi nadie palentaba! ¡Solo un grupito chico! ¡Las otras hinchadas se aprovechaban, señor! ¡Y nos pegaban, nos corrían, nos humillaban! ¡A nosotros! ¡A los alileros que habíamos sido fuertes y poderosos! ¡Y que cuando gritábamos todos juntos, no dejábamos que se escuchara ningún otro canto, señor! ¡No nos perdonaban el haber sido fuertes, señor! ¡A la C nos fuimos, señor! ¡Pero ya no teníamos más ganas de pelear, ni jugadores, ni cancha! ¡Y éramos un puñadito de los que alentaban, señor! ¡Cada vez más lejos de nuestras tierras! ¡Cada vez menos parecido a nosotros mismos! ¡Si hasta el color de las camisetas se habían borrado con el tiempo, señor! ¡Con las lavadas! ¡Con el tierral de los potreros y mundos donde teníamos que ir a jugar, señor! ¡Nosotros que habíamos sabido del césped verde y el olor del césped verde recién cortado, señor! ¡Y aquí estamos, señor! ¡Aquí para que cada uno, cada tanto, venga alguien como usted para investigarnos como animales raros! ¡Lo último que quedamos, señor! ¡Los últimos al hileros! ¡Los porteños nos persiguieron mucho, señor! ¡Muy mucho nos persiguieron! ¡Si hasta los domingos nos quitaron, señor! ¡Hasta los domingos! ¡Y esto fue... ¡Fútbol! ¡Pasión de multitudes! ¡Nos reencontramos la próxima semana! ¡Pelota de por medio! ¡Adiós!